Por cierto, tengo una noticia para la gente que le guste el Age, el Age of Empires, el Age of Mythology, tengo noticias, noticias frescas. Por si no lo sabíais, el Age of Mythology Retold sale este año y hay imágenes y cosas, os lo veis ya a la hora, y a los que no, pues que te peinen. Y no, no es un anuncio, no es un ad, no cobro una mierda, te lo cuento yo porque quiero. De momento no hay ningún ad, si lo hay, ya te lo diré. A ver, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más al stream, vamos a ver un poquito los memillos, partimos un poco la caja de la goma, y luego a partirnos la caja de la goma otra vez en el rol. Porque hoy, a ver si pillo a perita en la movida que tiene montada en lo del tema del que va, porque va a ser puta risa, eh. Hoy les voy a desmontar el chiringuito, no me pagaron la pasta, pues hoy iré otra vez, a ver que se cuece, ¿no? A ver, lo primero, vamos a ver cosas del Age. Esto es una cosa porque soy un friki de mierda, y es mi, bueno, viene siendo como mi juego de infancia, entonces claro, yo estoy muy excitado. A ver, tampoco es que se vea mucha cosa, pero voy a enseñaros un poco lo que han presentado. Pero esto, para la gente que le guste este rollo, se va a poner bastante cachonda, porque esto es una locura. O sea, yo ahora mismo estoy, o sea, mi niñez, mi niñez, mi niñez. Se ve, aquí sale esta señora, muy amable. Y aquí está ya, oficialmente este año sale. Aunque ya lo sabía, pero ya lo han confirmado y está como más tranquilo. Muy bien. Dios. Han hecho un rework a la música, se nota también. ¿Qué es la persona? Si esto es de construy casitas. Mejos de puta, eh, no han dado ni pistas, se han puesto el antiguo. Fúno, B. Solo van a enseñar tres personajes de la civilización griega. Sabéis que había griegos, egipcios, nórdicos, que son la polla, y demás. Pero van a enseñar tres criaturas de la mitología griega. A ver, ¿qué opináis? Yo tengo sentimientos encontrados. En teoría lo que estáis viendo detrás ya es el juego nuevo. En teoría. ¡Gracias, guaro! Tres meses. Escuchad la música, está reborcada, eh. La unidad... Se ve de puta madre, la verdad. Se ve de puta madre. Se ve de puta madre. Se ve de puta madre. Dios, jo, infancia, tío, qué locura. ¡Guff! Bueno, pensé que esto está maximizado y se ve así. Imagínate en el juego ahí con su rollo, cuidado. E integrado. Dice, voy a pasar con la animación de su muerte. La animación de su muerte es bastante pocha. Me parece, me recuerda a la anterior. La verdad, o sea, lo típico. Sin más, es una muerte. Tampoco es que... Hay muchas solidades, tendrán que hacerlo así para que no. Bueno, bueno, bueno. Eso es brutal, ¿no? Sí, sí. ¡El Pegaso! A ver, se ve de puta madre. Pero tampoco te creas tú. A ver, lo que va a comentar la pava esta hora, que lo cuento yo un poco por encima. Pocho. Veo Pocho el Pegaso, aunque está bonito, eh. Se notan hasta las venas y el rollo, ¿no? Pero hay un tema. Ahora lo que han dicho es que cada vez que tú le ves una olidad mítica o cualquier historia, va a cambiar todo su diseño. Que esto en teoría es como la fase final. En plan, que le metes armadura o lo que sea. O sea, está guapo. Así se va a ver en el juego. Está muy chulo. Pero bueno. ¡Ahora, tome! Esto se ve luego como cuando jugamos el hecho en País 4. Se ve de pequeñito con unidades y toda la pesca, ¿vale? Tiene el pelo tieso ya, tío. Es un poco... Ya, tío. Tiene el pelo de Auronplay con la comina. Eso es. Eso mola. El sonido es el mismo, pero... No quiero mantenernos demasiado largo de los Titanes que estás todos emocionados de ver. Así que... Lo siento, Pegasus. Tenemos que decir goodbye. Y es luego el roleplay después. Después. Pobrecillo. Vaya hombre. Ahora viene lo gordo, eh. Cerberus. Mira qué guapo. Esto ya... Esto ya es otra movida, ¿eh? Está guapado, cabrón. Este está guapado. Este está guapado. O sea, ¿cuántos de aquí habéis jugado el Age of Mitori, aunque sea pirata? ¿Cuántos de vosotros habéis usado la red Hamachi para jugar con vuestros amigos este juego? Decidme la verdad. Porque yo he sido uno, ¿eh? Sí, soy yo. Está muy bonito, ¿eh? Vale. No hay mucho más. Te he enseñado un poco de personaje que está bien chido. Y ahora lo voy a enseñar yo porque ya podéis poner en lista de deseados Age of Mitori. Parece que esto es un Az, pero no es un Az, ¿eh? Aunque no te lo creas. Es sorprendente esto. A ver. Creo que está. Of Mitori. Bueno, va a salir en... Ya está en Steam. Va a salir en... En lo que viene siendo... Game Pass. Va a estar en Game Pass. O sea, cágate perro. Aquí lo tenéis. Lo voy a añadir. Imágenes del juego. Ahora es donde vais a ver la movida. El precio. No tengo ni puta idea, pero saldrá a 60 pavos. Sospecho. 60-50 pavos, supongo. Lo jugaré, hombre. Se lo voy a jugar. Esto ya es in-game. Yo tengo sentimientos encontrados con esto. O sea, veo exactamente lo mismo. Veo exactamente los mismos edificios, pero reworkeados. Se ven 100.000 veces mejor. Es una salvajada. Me recuerda mucho a Legion Pass 4. Han conservado un poco el rollo. Las unidades las han reworkeados bien. Mirad el Fenix. El Fenix es una locura. Las animación y todo esto. Este es el bicho que lleva las unidades aquí metidas. No me gusta porque iba a ser un retol. Y han hecho como un remaster raro. No me está gustando. A ver si trae algo sorprendente que luego nos dirán. Venga. Va. Te sorprendo ahora. No sé. Por lo pronto... A ver. Es que que te parezca un juego de 5 años o no. También es que es el estilo de juego. Es el género. Es un poco así. Aquí tenéis los aldantes. Que la verdad se ven muy bonitos los colores diferentes. Tal. Las unidades se ven muy guapas. O sea, sí que ha cambiado mucho. Se ve... Se ve ultra bien. La verdad. Ver se ve muy bien. Pero mira. Han reworkado los edificios. Pero siguen siendo los mismos también. Pero se ven muy bien. La verdad. Se ve muy muy bien. Parece una beta. Es que... A ver. Claro. Yo no te lo voy a discutir. Es que... Estoy un poco... A mí por los gráficos me da igual. A mí lo que no me gusta es que no hayan reworkado los edificios. O se vean nuevos edificios, tío. Sabes. Voy a poner música de lichos en mi torre de fondo. A darle ahí a mi ventillo. ¿Cómo te digo? Está guapete. Luego, estos son los nórdicos. Los que me gusta a mí. Los que habéis jugado el juego. Es exactamente igual. No veo ningún cambio, tío. Todos los putos edificios son los mismos. Menos quizá este que no sé qué coño es. Esto no sé qué coño es. Que está muy guapo. Parece como la sala del Jarl. Está muy chula. La verdad. Tampoco se distingue mucho. Ojo, este dusto aquí. Entonces, está bien. Es lo mismo. Pero ver se ve precioso. O sea, ves que tiene como un gráfico así cartoon muy bonito. Es como... Como el Legion Pass 4, ¿no? Pero, claro, de momento tampoco veo nada nuevo. Es lo mismo de siempre. Los carros de bueyes. Estras arcantos, creo. O sea, ves lo mismo, pero... Se ve mucho mejor. O sea, mirar iluminación y todo eso es una locura, ¿vale? Hay más. Sí, los edificios son los mismos. Cosa que no me ha gustado. Quitando este que se sale del Jarl. Parece que es algo nuevo. Que igual te dejan entrever que habrá más edificios. No lo sé. Pero esto, mirad cómo se ve esto, ¿eh? Mirad el dragón. El nido. Que era un... El nido. Que era... Este lo sacas con un poder. Mirad el lobo, tío. La verdad es que... La verdad es que es que... Lo mismo por HD. De momento sí. Está todo... A ver. Lo mismo no. Porque han revorqueado las unidades. Mirad el troll este que era un titán, creo. Se ve... Comienzo de distinto. Mirad las tetillas aquí. El lobito está perfecto. Está muy bonito. Mirad los ciervos. La fauna se ve muy bien, tío. La fuente esta del poder. Se ve guapo, tío. A mí me gusta. Estos son los Jarls. No sé. Estos son los Jarls. Está muy bien. Este templo, por ejemplo, lo han revorqueado. Esto es un templo nuevo. Esto es un nuevo edificio. Creo. Y aquí están los griegos. Que aquí está el coloso. Que el coloso se ve ahora... A ver. Está bonito de cojones el puto coloso ahora, ¿eh? Las fortalezas... Los edificios, ya te digo, son los putos mismos. Se ve todo mucho más bonito. Es indiscutible, ¿eh? Es una sabajada. Pero el coloso es salvaje, ¿eh? Cómo se ve de bonito. Y estos son los órbitas que también se ven muy bien. Los arqueros con las flechas. Buah. Están muy bonitos, ¿eh? Están muy, muy bonitos. Se ven todo muy bien, pero... Creo que va a ser... Me temo. Este es un león de Nemea, ¿no? ¿Puede ser? No, porque era dorado. No lo veo. Son leones normales. Bueno, no lo sé. Me temo que va a ser lo mismo. Me temo. Me da mala sensación de... Tengo un mal augurio de que vamos a ver el mismo tipo de edificios. Todo lo mismo. Pero con unidades que se van a ver súper guapas. Súper tochas. A ver, es un retol también. Es un Age of Mythology 2, ¿no? Pero... No sé, tío. Es que realmente han sacado un... ¿Tú piensas que han sacado un Age of Mythology... Regorqueado? Que era una puta mierda. Que era una estafada de la Virgen. Entonces, esto... Tampoco es que me dé a mí... Un buen augurio. A ver, a mí con que dejen tener más unidades. Que los ejércitos sean más grandes. Y que esté mejor hecho y más balanceado con eso. Soy feliz. Porque este es el peor juego balanceado de la historia. De los de estos de estrategia. La verdad es el peor. Quitando el Age of Empires 3, que es basura también. Es así un poco más tal, ¿no? Pero bueno. Es un poco os quería enseñar esto luego para que lo sepáis. Ver se ve precioso, ¿eh? Va a ser la polla. Yo sé si es verdad que no tengo ninguna duda. Pero bueno. Yo qué sé. En fin. Quería enseñaros un poquito para que lo supiese. Porque sé que hay gente que lo sigue aquí para deciros que efectivamente ya está confirmado. Y sale este año. A ver. Un trabajo en la uni que sales, pero hay un problema. No tengo ni una foto nomás. Sube fotos nuevas. La que subiré. No le he subido a un tío. La de los Island. Te sacas una capturilla y la metes ahí. Para el trabajo. No hay ningún problema, Paula. ¿Qué te digo? Gracias, Fregadero. 43 meses. Muchas gracias, John Duque. 29 meses. Muchas gracias. Pantera Rosa con los 35. Waro con los 3. A Sofía también con el Prime. Bienvenida. Muchas, muchas gracias. Y vamos a ir al Reddit del Tiris. A ver, que lo tengo aquí de verte, coño. Me cago en los muertos. A ver. Un segundo. Vamos a poner aquí las movidas. Y luego haremos un poquito de rol, eh. Para estar un poquito chills. Felices. A ver. Un momento. Y no, no hay CG. No tengo que lo joder, ¿vale? A ver. Eso. No, 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 no. Mañana subo las fotos. Sí o sí subo las fotos, tío. No puede ser esto, eh. Además, le pedí a Paul que me pasase más. Porque el documento que me mandaron no soy un narcisista. No salía yo mucho y digo, quiero más. Y me mandaron más donde salía yo. Entonces subiré las que más me gusten, la verdad. Sinceramente. Aunque, honestamente, me da bastante igual. Por subir algo, subo lo que venga. ¿Qué te digo? Tengo que subir algo Instagram porque lo tengo muerto. Literal, es una cosa. Eh, cejas. No. A ver. Un momento. Vale. Hostia, se me ha fumado porro. Vale. Aquí. Maravilloso. Perfectos. Ala. Vamos a ir empezando el raid cuando queráis. No, no voy a hacer cejas, chicos. Y bueno, hoy, por cierto, tengo un par de pelas para hacer un par de roncillos. No va a ser mucha cosa, pero creo que no vamos a divertir y pasarlo bien, eh. La verdad. Así que, a ver si puedo ir junto al perita porque, bueno, esta hora no hay con gente. A ver si puedo hacer un par de cosillas, pero ya veremos. Ya veremos a ver qué sucede, ¿no? Momento de pelos encima de los ojos. Por supuesto, eso va a ocurrir. Es mi viernes en directo. Cuidado, eh. A ver si es cierto. Vale. Concretamente dice el viernes. Me lo puedo creer. La verdad, sí. Nada, Salvat. Bienvenida. ¿Onda? Muy bien. Un juego para pegar tiros. El Counter Strike. Yo creo que es la base de los shooters. A nivel, pillar el rollo de piquear por esquinas. Yo creo que si sabes bien jugar bien al Counter, el resto de shooters van un poco solos. No sé si opináis lo mismo. A ver, bueno, claro. Más accesible sería el Valo. Sí. Más accesible sería el Valorant, ¿no? Sí. Quizá. El 1.6 tú, Jeremías. Tengo ganas de jugar ese juego. Por lo que sea, eh. Me ha dado como el otro día estuve viendo un par de vídeos de la historia del CSGO y tal. De cómo empezó el Counter Strike. De hecho, si quieres vemos un vídeo ahora. A ver, está. Mientras que viene la gente y tal, llevamos 22 centímetros. O sea, igual vemos un vídeo que vi yo. Mira, CS1.6. Historia. Vemos un vídeo de la historia del CSGO que está muy guapo, tío. A ver. ¿Qué es este? A ver. Te quiero mucho, Carola. Prometo volver a hacerte dibujo cuando al instituto me dejé de mandar tantas tareas XD. ¡Muchas gracias, Ginoco! Nada, lo primero es lo primero, eh. Ginoco, muchísimas gracias por el añito. Muchas, muchas gracias. Y cuando puedas, mandas el dibujo y luego el meme del Inigrante que nos encanta. Es una cosa... Nos partimos la polla, eh. Muchas, muchas gracias. Y salvo de nuevo, gracias a todos por las subs. El nivel de concentración de Carola, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno. A ver. Vamos a verlo. El juego regresa al CSGO y el juego sigue siendo igual de bueno que siempre, pero me dio algo de nostalgia, así que regresé al primer Counter-Strike y luego... Dios, mirad esto, tío. Justo en la patata. Justo en la puta patata, tío. Cuando te ponías... Te podías poner la skin del terrorista y del antiterrorista, tío. Otro y al otro. Acompáñeme a ver cómo esto se convirtió en esto. Qué guapo. Nuestra historia comienza en 1996. Como el Quake. Antes de la salida de Half-Life. Esto se debe a que el verdadero origen de Counter-Strike no fue gracias al Half-Life. Mira a lo que jugábamos. Este era la polla, eh. Otro juego igual de importante. El shooter en primera persona desarrollado por AD Software saldría en 1996. Introdujo algunos de los mayores avances en los videojuegos 3D. Utiliza modelos tridimensionales para los jugadores y los monstruos en vez de sprites bidimensionales. Y el mundo donde el juego tiene lugar está creado como un verdadero espacio tridimensional en vez de ser un mapa... O sea, el Quake es como el inicio de los shooters en 3D, ¿no? Entendamos. El que simula ser 3D gracias a diferentes recursos... A ver, el Doom. Sí, pero el Doom pasa que el Doom era... El Doom era mucho más plano y salió luego, creo, ¿no? O fue antes. Pero el Doom era más plano que el Quake. El Quake fue como innovador. ¿Sabes lo digo? Hablamos del motor gráfico más avanzado para la fecha. Exactamente. Eso es lo que dice este tío. Y por lo de todo es que era un motor gráfico bastante modificable. Lo que se tradujo en muchos mods hechos por la comunidad. Ahí viene la peña con porros. Algunos solo agregarían contenido al Quake. Pero otros irían más lejos y usarían este motor como base para crear proyectos mucho más ambiciosos. Es que ya ves. Tío, un puto pavo en su casa modeó eso para hacer un juego rollo Counter Strike. Que bueno, que lo moderaron de Half-Life realmente, ¿no? Modeó Half-Life, el hijo de puta. Creó la modalidad de Counter Strike y este hijo de puta se lo vendió a Valve. Y no solo lo vendió a Valve, sino que el hijo de puta se puso a currar para Valve. O sea, tú, te quedas loco, ¿eh? Es que, por cuánto, no sé exactamente por cuánto vendieron eso, ¿eh? Pero cuánto venderían por ese... Que es literalmente la mejor inversión de Valve. Pero si, vamos, es... ¿Cuánta pasta sería eso, tío? Un mod para Quake que desarrolló en sus tiempos. A ver, que igual no fue tanta, dado el hecho de que se pusieron a trabajar para ellos, ¿eh? Mientras estudiaba en la universidad. El resultado fue un juego que con solo verlo se siente como una versión en desarrollo del Counter Strike. Pero este no sería el inicio del Counter Strike. Quedaría como un mod más entre tantos que tiene Quake. Pasaría algo de tiempo y es publicado Quake 2. Y al igual que su primera entrega, no tardarían en llegar los mods. Es aquí donde aparece Action Quake 2. Un mod desarrollado por un pequeño grupo. Entre ellos, Min Lee. Quien trabajaba en el equipo con modelador 3D, poniendo punto a los personajes. Y Jess Cliff, que se incorporó al equipo poco tiempo después para encargarse de la creación de mapas. Es aquí donde se conocen los dos diseñadores del Counter Strike. Al igual que Navy Seals, Action Quake 2 tiene un gran parecido a Counter Strike. Pero a diferencia del primer mod de Min Lee, este sí se volvería... El puto Jun Lee, ¿eh? Buah, es God. ...de la comunidad de jugadores. Min Lee entonces tuvo el deseo de crear su propio mod. Mezclando armas, objetos y antiterrorismo en un juego en línea con el único fin de divertir a la comunidad gratuitamente. Este expone su idea a Jess Cliff, que encantado, se incorpora inicialmente como webmaster. Y también sería quien le pondría nombre al juego. Es verdad que la casa tenía cámaras, tú. Que estaba súper desbalanceado este mapa. ¿Os acordáis? Del mapa Mansión, tío. Creo que fue el primer mapa que se hizo. O de los primeros. Estaba súper desbalanceado. Le quitaron la cámara después. Fue la molla. Al mismo tiempo que inicia el desarrollo de este nuevo proyecto, saldría un nuevo... Ya, la cosa gratis. Mira la Mansión. Permite la creación de mods más detallados. Qué guapo. Era justamente lo que necesitaban para desarrollar este nuevo mod. Por lo que decidieron usar este juego como base para su proyecto. El desarrollo del juego comenzó sin presupuesto. Pero con un motor gráfico proporcionado gratuitamente. El Gold Source. En su tiempo libre, Min Lee se encargaba del modelado y la programación. Mientras que Jess Cliff se encargaba del 2T, los sonidos y la página web. Que permitió al mod darse a conocer. Algunos modders del Team Fortress Classic realizaron los mapas del juego. Además de Min Lee. Así como la comunidad de fans que se formó progresivamente en torno al juego. Ya da, Felipe. 29 meses. El juego comenzó a ser muy conocido en internet. Los dos diseñadores estuvieron muy atentos a la comunidad y corrigieron todos los errores que eran reportados. Y añadían también nuevas funciones que les pedían. El juego algunas veces no tardaba ni una semana en ser actualizado. Para esta época el mod ya era un éxito. Siendo más jugado en línea que grandes juegos comerciales como Quake 3 y Unreal Tournament. Tío, un puto mod superando a juegos oficiales, ¿no? Combinados. Qué locura. Esto suena como algo normal, pero piénsenlo un momento. No, 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 claro. Que va a sonar normal, tío. Que va a ser normal. Es una locura. ¿Cómo no iba a pagar Valve pasta por esto, tío? Es una sabajada. Tras todo este éxito es cuando Valve decide involucrarse. Ahí viene. Valve compraría los derechos del juego y les permitiría seguir trabajando como diseñadores. ¿Por cuánto? La versión final salió el 8 de noviembre del 2000. Bajo el nombre de Half-Life Counter-Strike. El juego seguía siendo gratuito, pero requería una versión original del Half-Life. Claro. Las partidas en línea de Counter-Strike funcionaban con el servicio WON, que fue cerrado en 2004 con la llegada de la versión 1.6 del juego y que forzó a los jugadores a pasarse a la nueva plataforma de Steam. 1.6 se convirtió en la versión... Dusk 2 era el mapa más jugado. Siempre lo ha sido. Y yo recuerdo cuando yo jugaba los Cybers y tal al Counter, me acuerdo que siempre todas las putas partidas se jugaban. Bueno, en el Surf cambió un poco la cosa. Pero en el 1.6 siempre se jugaba Mansión, que me parecía un mapa bastante realte. Era muy bonito y me molaba mucho. Se jugaba Mansión, se jugaba Dusk 2 y Aztec. Aztec y Dusk 2 e Inferno eran sagrados. Me acuerdo yo. Inferno, Aztec y Dusk 2. Siempre. Siempre. Luego había unas, ¿recordáis que había un helicóptero que tenía que llevar un VIP? Ese era una mierda, eso no valaba nada jugarlo. Pero estaba guapo jugar con bots. Tú, como eres niño y tienes imaginación, jugabas. Yo jugaba ahora solo en ese mapa y te lo gozabas, tío, con los bots. Era una locura. Assault. Yo a Assault no lo jugaba mucho, la verdad. Italy. El Italy, que estaba la canción de la ópera esa. Buah, ese Italy es Dios, el del 1.6. A ver si sale, por favor. Buah, Italy era Gov, sí. A mí el Italy, por ejemplo, del nuevo Counter es basura. No me gusta nada. Será por la nostalgia. A día de hoy, tras más de 20 años, su salida sigue siendo jugado. Y mantiene una comunidad activa. Pero repasemos todos los juegos que vinieron después. Dios. Dios, Dios. Condición cero. Ahí está. Este ya es crema. Incluso en algunos torneos sería implantado como el nuevo Counter Strike, eliminando el 1.6. Pero al ser rechazado por los clanes más reconocidos a nivel internacional, el juego se quedó en el olvido. Condición cero. Si no, no triunfó mucho. El que triunfó fue el Source, que fue la bomba. La peña se volvió loca. Cero era una versión con gráficos mejorados, mapas retocados, un par de nebo... Este, me acuerdo. Es que era... Condición cero era una versión con gráficos mejorados. Sí, no salió muy allá. Es que era lo mismo, pero mal. O sea, yo definiría el Condición cero como lo mismo, pero mal. No sé si la estética es... No sé. No sé. No sé qué tenía este puto juego. Son un par de nebox personajes y lo más interesante y diferente respecto a los otros de la saga. Un modo de un jugador. Seré honesto, no había jugado este modo de un jugador hasta que empecé a trabajar en este video. Y para mi sorpresa, resultó ser mucho peor de lo que esperaba. Es un modo de misiones simples donde debes cumplir diferentes objetivos. Dependiendo la misión, será matar todo lo que se mueva, rescatar a alguna persona o avanzar en sigilo. La idea está bien, pero ejecutada de una manera mediocre para hacer un juego de Valve. Hablamos de la misma gente que hizo Half-Life. Y sí, sé que no es el mismo equipo de desarrollo, pero al menos se pudieron aprender de todo lo que hizo Half-Life en su campaña. El modo de un jugador es un despropósito que no debió haber existido. El modo de juego con sigilo y las nuevas herramientas no se sienten como un Counter-Strike. Esa no es la esencia de la saga. Lo bueno de Counter-Strike es su gameplay. Buenas tardes, Drew. Claro que sí, un saludo para ti. Por Dios, gracias. Otro para ti. Un abrazo y gracias a ti por decirme semejante cosa tan bonita. Que va de todo genial. Drew, un abrazo. ¿Qué era con los 27? Muchas gracias, Kera. Bienvenida. Muchas, muchas gracias. Bueno, cuidado. Solo recuerdo un juego que casi desbanca en los cibers, que yo jugara en los cibers, al Counter-Strike. Y fue el SWAT. El SWAT fue el único juego en el que la gente dejó de jugar Counter-Strike y se metió a esa movida. El único. No había otro juego que reemplazase un cibre al Counter-Strike. Aún así se jugaba siempre. Bueno, el tibia. Cuidado, el tibia la gente estaba malita. Era a lo que el WoW, ¿no? Un poco. Porque el tibia sería antes que el WoW, ¿verdad? Era el daño de las granadas. ¿Y cuál te gustaba más? A mí el SWAT me daba asco. No me gustaba nada. Yo era full Counter-Strike, tío. Inteligencia artificial de los rehenes. El Quake nada. ¿Qué va? El Quake ni se jugaba, tío. El Quake yo... Yo lo jugaba yo como un retrasado solo. Yo jugaba el Quake 3 Team Arena, tío. Cuando era niño. Jugaba solo ahí contra las sillas. Y me lo pasaba teta. Porque eres un niño y tienes imaginación. Pero claro. Luego eres mayor y se va la imaginación y bueno. Entonces, nada. Pero el único juego que desbancó un poco a lo que es multiplayer en un ciber fue el SWAT. Que yo recuerdo. Luego se vean live multiplayer también que estaba muy guapo. Pero no chocó mucho. Por lo menos en Galicia, donde yo lo vivía. Esto. Cuando salió esto. Esto sí que fue una locura. Nadie jugaba otra cosa. Esto era una locura. Unos meses después, el mismo año, Valve lanzaría el nuevo juego de la saga. Counter-Strike Source. Esto fue... Que deja bastante claro que Valve nunca tuvo planes de mantener Condition Zero como el juego principal de la saga durante mucho tiempo. El Souls, tío. Contra-Strike Source sería el primer juego... Es que mira que bien se ve. ...el nuevo motor gráfico de Valve. Para la época. Permitiría mejores gráficos, físicas, sonidos y en general un salto enorme respecto al anterior. Wow. Lo que dejaba aún peor a Condition Zero. El cual había salido el mismo año y que se suponía era una versión con gráficos mejorados. Esto que eran los dos mil y pico. Pues, pero cuando comparas los tres, pues... Dos mil tres. No sé. Strike Source se lanzó inicialmente como una versión beta para los miembros del programa Valve Cyber Café. El 11 de agosto de 2004. Solo unos días después, esta misma beta llegaría a todos los propietarios del Condition Zero. Counter-Strike Source ya no incluiría modo de un jugador como el Condition Zero. Intentaría hacerlo más parecido al 1.6, abandonando cambios realizados por el Condition Zero y volviéndose más un remake del 1.6 que un juego independiente. Pero, aunque intentaría brindar la misma experiencia, pero con mejores gráficos, el Gunplay se sentía diferente. El uso de las armas y la sensación que generaba... Totalmente, las animaciones de las armas eran otra movida. ...era distinto a lo que se había visto en los dos anteriores títulos. Levemente diferente, pero lo suficiente como para que muchos prefieran quedarse en el 1.6. Yo, a mí no me gustó más el 1.6 que el Source. La verdad es que no. Recuerdo que el 1.6 tiene otras cosas que me gustaban mucho. Que era el tema de los mapas, el tema de lo de las skins del terrorista, del antiterrorista en la polla. Los sonidos. Es que yo creo que también, tíos, os digo una cosa. Yo creo que es por la nostalgia también. ...empleó a Hidden Path para brindar soporte en la nueva actualización del Counter-Strike Source. Pero tío, mirad el Source como se ve, tío. Incluye nuevas características como un sistema de logros, dominación y venganza, estadísticas de los jugadores y mejoras en el apartado gráfico. Se asignia a Garry que es mejor. Counter-Strike Source fue jugado en torneos desde su lanzamiento, pero recibió bastantes críticas de parte de la comunidad que creía que el techo de habilidad del juego era significativamente más bajo que el Counter-Strike 1.6. Eso es verdad. Es significativamente, como dice este hombre, más difícil jugar a 1.6 que el Source. Eso es cierto. Esto causa una división en la comunidad competitiva en cuanto a cuál juego jugar competitivamente. Y sería esta poca actividad competitiva lo que haría que el juego no fuese tan exitoso. Y el Global Offensive, que a ver... Está hecho para... Dios, este tío podía bajar un poco el volumen, ¿eh? Gabón, Karol. A mí es que sin más, el Global Offensive, tío, nunca me... Mira que a mí me gustaba el Counter, tío. Nunca me llegó a enganchar, tío. Mira que jugué duro y subí muchísimo a Elo y le metí como un enfermo, pero no sé. Yo perdí el gusto por el Counter. Igual es porque empecé a jugar otros juegos, pero... No sé. No sé. A ver, es que es el mejor, innegablemente. Está diseñado para ser competitivo. No hay ninguna duda, pero... Sobre todo en el modo competitivo. Los torneos más importantes de shooters en primera persona aceptaron CSGO como nuevo juego y retiraron Counter-Strike Source y finalmente a Counter-Strike 1.6. Luego de 500 horas no te gustó. A ver, tío, sí, yo entiendo lo que dices, ¿eh? Raulix... No, no, tengo más de 500 horas, creo, pero... No sé. No sé, no me... Yo creo que la nostalgia. Es mapas, modos de juegos y cambios significativos en la jugabilidad, además de cuidar mucho el balance del juego, ya que el objetivo principal es que fuese un juego competitivo. Otro regado importante fueron las skins. Este nuevo sistema de skins permitiría a los jugadores obtener skins en el juego que podrían usar o vender en el mercado de Steam. Mirad esto, tío. Ah, bueno, claro, son pesos argentinos, vale. Pero bueno, esto son... ¿Cuántos serían euros esto? Esto crearía una economía que aportaría también al éxito del juego, ya que habría muchas personas que... ¿Cuánto es esto en euros? ...dedicarían a jugar únicamente para... Tres, una polla. Ese cuchillo no puede valer tres euros. ¿Poco? Sí. Me da joda, loco. De esta forma, el juego se mantendría vivo durante todos estos años como uno de los juegos multijugador más jugados y con una comunidad competitiva... Yo, serán 50 pavos loco con el cuchillo, ¿no? 30 euros, 40. ¿De cuándo es el vídeo? ¡Ja, ja, ja, ja! La pregunta. ...a la base de jugadores de 20 millones a 45 millones. Tres mil euros. Hijos de puta, ¿qué me estáis diciendo? De verdad. O sea, de verdad, ¿qué estáis haciendo, tío? O sea, que sí, que el meme del peso, que sí. Hijos de puta. Si son 3 mil pavos, 50 mil pesos, cabrón. Mil quientos pesos, un euro. Ya son ocho años de la salida de CSGO. No puede ser. Siendo aún grande en el género. Solamente en abril de este 2020 alcanzó un millón 300 mil jugadores activos en un día. Eso lo tuvo Palware, ¿eh? Más o menos. Para que tú entiendas. Estos números pueden ser asociados a la cuarentena que estamos pasando. Pero que los jugadores decidan jugar al CSGO antes que otros títulos más actuales creo que habla bien de la calidad. Un millón de personas en línea a la vez, tío. ¡Qué salvajada! Contra Strike es una saga que sirvió de inspiración para muchos otros títulos. ¡Qué salvajada! El Palware lo tuvo, ¿eh? Que a pesar de tener un gameplay más simple que otros shooters actuales, sigue siendo uno de los más jugados y parece que su popularidad no fuese a decaer pronto. Durante su historia tuvo aciertos y fallos, pero Valve ha sabido aprender de estos para mejorar CSGO y brindar una experiencia bastante similar a la del Contra Strike original. Pero si el CSGO no te gusta, siempre tendrás los otros disponibles para volver al pasado y recordar toda la historia. Sí, tío. De hecho, creo que tengo comprado el 1.6. ¿Lo tengo comprado? Estoy ya por curiosidad. ¿Lo tengo yo comprado el 1.6, tío? A ver. Yo creo que sí, ¿eh? A ver. Counter. ¿What? No lo tengo. Tengo el 2. ¿Cómo que tengo el 2? ¿Qué es el 2? ¿Esto qué coño es? Ah, vale. Porque, claro, el 2 es el remaster, ¿no? Vale, sí. No tengo el 1.6. Se viene partida. Me lo pillo ahora mismo. A boya. Yo, de hecho, querría tenerlo, la verdad. Counter. Strike. Claro, este, que viene con los dos juegos. Mira, tú. Me lo pillo. Me lo pillo. ¡Me he hecho un game! ¡Dios! ¡Me quedan tras monos! ¡Joder, tío! El viene de rey, te lo tomo por culo, ¿no? Un poco. Un momento, que igual no puedo. Un segundo. Nada, vamos a ir al ready, pero bueno, estoy ya por cursilla. Un momento, ¿eh? A ver. Bueno, vamos a ir al ready. Vamos a ir al ready porque tengo que hacer aquí una cosa. ¿Eh? ¿Cómo se quita esto? Vale, ya está. Bueno, un día, si quieres jugamos... Tío, molaba un torneo de Counter Strike 1.6, ¿eh? Entre streamers, molaba tú también. Es que hay tantas cosas para explotar, pero da tanta pereza y tanto miedo a hacer cosas, la verdad. No va a ser que, por lo que sea, ¿eh? Se viene... Yo qué sé. Perdón, me equivoqué. De pesos mexicanos. Ah. Y argentinos, los argentinos valen esto. 58.000 pesos argentino equivale a... 50 euros, vale. Intuía que serían 50 euros por el tipo de cuchillo. Más o menos me hacía una idea. Vale, vale, vale. Gadasminilong, con los dos meses, muchas gracias. Aladwad, con los 32, muchas gracias. Nolrad, con los 19 meses. Muchas, muchas gracias. David, con los 25. Gracias, tíos, de verdad, ¿eh? Mira, tengo... Voy a decir cosas pendientes que tengo para hacer igual este año. Bueno, serie de roleplay de Red de Relentio. Torneo... Bueno, el gran torneo es el que tengo pensado que... No sé si lo haré finalmente. Tengo ahí una cosa pensada súper tocha, pero igual es complicado hacer. Eso no lo voy a decir, no lo voy a desvelar. Porque ese es mandanguero, pero es complicado de gestionar. Después, siguiente. Que me acabo de calentar. Hacer un torneo de CSGO, o sea, de Counter Strike 1.6. Y no hagáis Copium. Son cosas que estoy pensando que se podrían hacer, tío. Lo que pasa es que soy una mierda, la verdad. Implante capilar. Es verdad. Blanqueamiento anal. Vale, tengo un año complicado.